Bueno, resulta que hay en el marco de la venta de autos de este fin de año, hay como dos posiciones. Algunos que los bajan de precios justamente porque es el modelo que queda viejo, quedará viejo el año próximo de algún modo. Y es un auto cero kilómetros. Otros los aumentan incluso y los salen a vender. Y hay una tercera opción, tal vez los menores en este caso, o los que pueden reservarse, que no venden por ahora hasta no tener nuevos valores de precios. En instante vamos a hablar con Juan Manuel País, que está a cargo de una de las empresas más importantes. A ver, lo voy a leer porque no recuerdo memoria. Gerente general de la concesionaria Yama Chip. ¿Qué tal, País? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, es así, ¿no? Más o menos la descripción, el panorama. ¿Cómo lo están aplicando ustedes? Mire, nosotros estamos aplicando la lista de precios que nos manda la terminal. Este mes ocurrió que tuvimos dos aumentos. Un aumento a principio de mes, como ocurre todos los meses, que sigue el ritmo de la inflación. Y otro aumento en los últimos días a causa de la devaluación del dólar. Los autos en nuestra marca son importados y, bueno, más allá de que sean importados, los autos nacionales también tienen componentes importados, por lo cual sufrieron un aumento importante. ¿Qué pasa con los autos 2023 a esta altura del año? No, eso no es un impedimento porque el año de los autos, el certificado de fabricación de los autos, si mal no recuerdo, cambia en abril. O sea, el certificado de fabricación no va como el año calendario. O sea, que eso no es que autos de diciembre pasan a ser viejos en enero. Ese problema se resolvió hace varios años ya, así que no es un problema. Claro, el tema es el patentamiento, ¿no? Sí, exacto. O sea, que ustedes están de la mano de los listados que le da la terminal con una inflación que ronda, ¿qué promedio? Bueno, en realidad el aumento de los autos fue un 5, 6, 10% mensual a lo largo del año. Este mes nosotros estuvimos cerca de ese 30 o 40 entre los dos aumentos. Debido a, bueno, la última actualización de precios y después, bueno, cada tres meses se actualiza el impuesto interno de los autos que hace que también suban la carga impositiva y suban los precios, ¿no? Estamos llenos de impuestos. ¿Escuchó la idea de eliminar los registros automotores? Por ejemplo, hay una nota muy buena este fin de semana que habla con Estados Unidos, si alguien compró un auto por teléfono, obtuvo su crédito por teléfono, o sea, ni siquiera tuvo que pasar por ningún tipo de registro ni nada del patentamiento ni todo ese engorro que muestra cómo nos sacan plata los argentinos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sería todo lo que es simplificación estaría bárbaro. Ya se avanzó, creo que con algunos trámites se pueden hacer hoy digitales, ya con los registros, sería buenísimo avanzar en todo eso para darle transparencia al sistema y abaratar costos, ¿no? Claro. País, le agradezco mucho el contacto. Muy amable, gracias. Hasta luego.